Bueno, el día de hoy vamos a reaccionar a videos muy cringe con nuestro amigo Ramón, que no está aquí porque es bien gay. Perdí mi setup. Vamos a comenzar. ¿Solid de pato? No sé. Sonaba. El reto consiste en apretar... ...la cola... ...y hacerla parecer que no tiene nada. ¿Qué? Y luego... Y en un estado te manda a decir que ahora todo cambia. Cuiden a su novio. Cuiden a su novio ando suelto. ¿No chocó su pelo? ¿Cuándo fue lo que me ha dicho yo que tenía 5 años? ¿Cuándo fue lo que me dejaba mucho el pelo? ¿Esto? Ajá. Y luego yo... Y después me cortaba. ¿Esto? Siempre te cortaban. Te cortaban. ¿No me has cortado? ¿No me has cortado? ¿No me has cortado? ¿No me has cortado? Sí, sí. Entonces te cortaban así como... ...coso. Era así un cortecito y... ...y... 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 I want to do it I want to do it I want to do it Burro Pero que Amor de Jack Jack I want to do it I want to do it No, el mini Hay un antiguo dicho que dice que la peor parte del infierno Que? Yo como mamá No vix a los 8 Celular a los 3 Para que queremos celular a los 3 Soy eres eterex Te echaría Tienes que odiar los eterex Ser LGBT Ser rockstar Que? No son las llamas Sino la perdida de toda esperanza Amigo what up Este es house Oye manly I want you Let me out Aunque si Ya se me Recuerdo del video del chiquito que bailaba Y después transformaba una chica Ah siiii Si A veces que se podía bailar así Y chabón Y después pum Te he olvidado si el chabón tenía una chica No era Era José Miguel y María José Cuatro Las noches Son Sus Cortaz Más Daisy, give me your answer to Minion Minion No, ¿por qué estará acá? ¿Ves lo mismo que hace? Si, ahí es Bésame, ven aquí Ya no quiero vivir Ya no quiero vivir ¿Arcadio ha vuelto? Si Comenzamos la aventura Ah ¿Cómo se llama el chico? No sé Si Tania Dulce Tania Si Que asco los otakus Si te sabes todos estos audios, eres otaku 100% ¿Qué pasa con los otakus? Chica ¿Qué? ¿Cómo ha cambiado chica? Te olvido eso Amigo ¿Qué pasa con los otakus? Si te sabes, la canción sos otakus Otakísimo Me lo sé todo Me lo sé todo No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé No te metas por esos terrenos No lo sé los estos audios eres otaku 100% mojana 2030 guión bajo youtube o sea y que hace con su vida ese chabón tiene que estudiar que termine la primaria chabón no le doy ni 8 años debe tener 8 años tranquilamente que hacía que hacía ni se lo sabía el símbolo se lo ponía en la poronga y después no sé qué mirada y acá tiene al al otaku más asociado me quiero hacer práctico venga no, después te lo paso venga no, después te lo paso me quiero hacer un video y normal amigo me estaba matando de kill pero que tiene que ver oye oye no, ahora es un chico emo boludo no me voy a ver la cabeza no me voy a ver eso el reto es cantar si, para escuchar su voz ahogado aquí no era que boludo bueno espero que les haya gustado el video chavales si es así pueden dar un like mira chiquita de puro joder de free firm ya es lo que viene ¿ personao lo suyo por qué? chavales, chavo no se todo mi amigo mira que le paso el braz como quiera detrás del cuello ok x6 jajjajajaj dios de por qué no me baño yo no me baño porque se desgasta mi belleza yo no quiero dejar de ser bella por eso no me baño pero dejar de ser bella por eso no me baño cariño de mi corazón la grave te quiero y me quieres agua subir al facebook hoy me dan la nota pero he suspendido no puede ser que con lo que he estudiado no haya probado y tengo que hacer algo hoy me transformó en chica emo colegial zombie y con este maquillaje mágico conseguiré que el profesor me apruebe soy guapa aprobado me pegaste lo que ahorre para ya lo se los hombres se calientan ya lo se llegue yo yo me dió un beso delante de su novia la y a ti que música te agrada a mí me agrada esta y es de mayores soy no encima si la puso ella quiere que la ponga en cuatro como la perra que es mi kunumi que le ordeñe las ester no amigo cuidado no 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 El día que alguien trate de hacerle daño a mis hijas le voy a decir esto Espero que te quedes sin gasolina de camino a tu boda Mami, no seas mala Más que se joda que venga la... ¡Suscríbete al canal!